Hola, mi nombre es Samantha Villarreal. Quiero invitarte al webinar de visualización de datos que tendremos el próximo 26 de abril a las 5 y media de la tarde. Soy especialista en tecnología, egresada del Instituto Politécnico Nacional con más de 10 años de experiencia, los últimos 4 en Office 365. Y en este webinar vamos a hablar un poco acerca de Power BI. Te esperamos. Power BI